La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria es la red interinstitucional global que promueve la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en entornos humanitarios. Es el guardián de las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, NMPNA, que estandecen los principios, los puntos de referencia, las acciones claves y las directrices necesarias para garantizar la calidad y la remisión de cuentas en el ámbito de la protección de la niñez y adolescencia en contextos humanitarios. 85 organismos de más de 80 países han contribuido a su elaboración. En este vídeo exploraremos su contextualización, en qué consiste, cuándo y por qué puede ser necesaria. En pocas palabras, la contextualización es el proceso de adaptar unas normas globales a la manera en que las cosas funcionan realmente en su contexto. Los grupos de coordinación interinstitucionales facilitan este proceso, que debe incluir una gran variedad de actores locales, nacionales e internacionales. Cuando se lleva a cabo correctamente, contribuye a fortalecer la comunidad de profesionales encargados y legisladores de la protección de la niñez y adolescencia alrededor de un lenguaje y una comprensión comunes de la protección de los niños-niñas a adolescentes afectados y de pasos acordados para lograrla. Si bien la formulación de una norma en sí no debe variar, el Grupo de Trabajo Global de las NMPNA recomienda revisar el resto del texto. Por ejemplo, pueden elegir conjuntamente qué indicadores son importantes para sus programas y establecer objetivos realistas para alcanzarlos, o definir una población de interés específico. Estos pasos aumentarán la pertinencia y la accesibilidad de las normas mínimas. A lo largo de los años, los grupos de coordinación han adoptado distintos enfoques en función de su situación y su capacidad. Algunos grupos adoptan un enfoque ultraligero debido a que ha surgido una crisis de forma repentina o se prevé que se desencadeúne una en los próximos días. En estos casos, entre cuatro y ocho organizaciones se reúnen por teléfono o en línea para abordar rápidamente dos o tres normas esenciales en el nuevo contexto. Examinan las medidas de preparación y acuerdan ejecutar algunas acciones claves incluidas en las secciones de prevención y de respuesta. Puede que también seleccionen un indicador para medir su trabajo. Este enfoque se adoptó en Palestina hace unos años, cuando aumentaron las tensiones entre las partes. Otros grupos de coordinación adoptan un enfoque ligero y adaptan tres o cuatro normas durante una serie de reuniones. A continuación, una persona se encarga de finalizar el texto en función de lo debatido. Finalmente, el grupo de coordinación aprueba el texto revisado. Los actores de desarrollo suelen adoptar el enfoque ligero como medida de preparación para complementar un plan de acción nacional para poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, el enfoque multidimensional se puede usar organizando un taller a gran escala con participantes de los estudiantes de la comunidad. de distintos equipos de la protección de la niñez y adolescencia y de otros sectores humanitarios. En algunas ocasiones, se organiza a nivel subnacional y luego a nivel nacional. Algunos grupos de coordinación consideran todas las 28 normas, mientras que otros se focalizan en un número menor. Este enfoque requiere un grupo organizador interinstitucional y un apoyo específico para finalizar el texto adaptado a lo largo de varias semanas. Quédese tranquilo, el proceso de contextualización resulta más fácil y se agiliza a medida que se va aplicando. sea cual sea su enfoque, en la medida de lo posible, involucre al gobierno y procure que se apruebe el documento final. Si ninguna de estas opciones es factible en este momento, o si ya cuentan con unos procedimientos operativos estándares que complementan las normas mínimas, es aceptable usar las normas globales tal como están. Independientemente del enfoque elegido, el objetivo es usar las normas que se han contextualizado. Se pueden emplear para el fortalecimiento de la capacidad, el seguimiento y la evaluación, la elaboración del plan de respuesta humanitaria o para refugiados, o del panorama de necesidades humanitarias, para solicitudes de subvención, etc. Para obtener ayuda para adaptar las normas mínimas a su contexto, consulte la herramienta de contextualización incluida en el kit de implementación de las NMPNA o la guía práctica detallada sobre cómo llevar a cabo la contextualización. Pueden también contactar el grupo de trabajo de las NMPNA.